a mi canal chicos hoy vamos a hacer lo que es toda la parte del material para el celman ya que estamos lesionados y aún no podemos entrenar ni hacer nada aprovechamos y como quedan más o menos seis días para irnos a escocia edimburgo pues ya tenemos menos lo que es toda la parte del material de la carrera porque tiene tela pues si para un triatlón ya es tela vais a flipar para el celman bueno vamos a empezar primero empezamos con un checklist que se dice en triatlón lo que es una lista de toda la vida entra el también se utiliza yo la tengo verá que ya no lo utilizo porque ya más o menos lo tengo todo mentalizado pero entre al lógico y bastante como podéis ver entonces mirad en el checklist veis que lo hemos dividido en natación ciclismo carrapié y extras o varios entonces en natación que tenemos pues bueno vamos haciendo la checklist juntos se venga tenemos dos gorros nosotros en principio ahora tenemos uno porque se utilizan dos gorros en la natación muy simple porque te pones un gorro normalmente es uno de detrás de casa como este te pones las gafas y luego el gorro de la realización por fuera que es el obligatorio que por eso sólo tenemos uno aquí que pasa que si nos meten un golpe una patada o cualquiera nadando las gafas no salen volando sino que se quitan pero se quedan porque porque está la goma metida por dentro del gorro entonces por eso es muy importante usar dos gorros en natación vale pero bueno gorros tenemos uno porque aún no estamos en escocia cuando estemos en escocia tendremos los dos ya que está lista no la llevaremos segunda cosa dos gafas a mí me gustan mucho las las hocks como podéis ver está está más nueva estás un poco más utilizadas bueno como veréis tiene una peculiaridad que son polarizadas porque me gustan a mí las hocks para el mar abierto y polarizadas porque los airman nuevamente se hacen cuando está el amanece cuando empieza a salir el sol de muchas veces te pega y no ves nada entonces si está polarizada no es como que se reduce un poco eso entonces pues van bastante bien porque uso dos gafas muy simple porque no es la primera vez que voy dos días antes a nadar pom y se me rompe la goma y dices y ahora qué hago y por ejemplo donde hacemos el telman que es el pueblo se llama torridon alrededor a dos o tres horas en coche no hay nada más que paisajes bonitos y poco más entonces claro tendríamos un problema entonces llevamos dos gafas que no cuesta nada no pesan nada y así ya las tenemos seguimos neopreno neopreno posee thought que con el que empecé yo entré o sea este 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 neopreno tendrá como cuatro años tiene un montón de agujeros pero bueno aún no lo hemos puesto este año que es un fallo pero oye sabéis que el tema neopreno pues bueno es caro y bueno y me va bien por ahora sí que este este es el neopreno que utilizaré vale vamos a seguir vaselina hombre vaselina ya sabéis que esto es súper necesario porque las axilas sobre todo o vas a reír pero donde más duele cuando sales de nadar es la parte de atrás de la nuca porque porque como es haciendo este movimiento para ir mirando para donde vas nadando no porque la piscina no hace falta hacerlo pero en el mar tienes que mirar dónde vas cada tres cuatro bajadas que mirar dónde voy muy bien no voy bien entonces hacer este movimiento muchas veces atrás pues bueno pues te haces una herida acojonante aún echándote vaselina entonces muy importante echarse vaselina sobre todo en el cogote siguiente mono de competición o tritraje tenemos dos opciones tenemos opción tirantes opción camiseta corta como la temperatura media está entre 8 y 15 grados más o menos que está mirando el tiempo de máximas dan 17 grados y como mínimas 67 grados entonces ya veremos yo creo que llevaré el de manga corta pero bueno modo de competición que ya sabéis que no lo ponemos al principio y el y el neopreno encima siguiente porta chip muy importante ponemos el chip y se pone en el tobillo y ya tenemos el chip para toda la carrera porque en el trail se suele poner en el dorsal pero pero el triatlón normalmente se pone siempre en el tobillo que es así está más cerca de lo que es la parte electrónica del suelo para el cronometraje siguiente chanclas no las tengo aquí pero también las tengo chanclas son muy importantes para ir y empezar la natación y lo último sería el dni porque muchas veces tienes que tienes que vas a mirar la bici pero bueno eso sería en un ironman en el zelman no te piden eso así que no hace falta el de ley ahora mismo ciclismo pasamos a la parte de bici porque todo esto es natación la toalla para secarse bien tal el omeprazol en ayunas antes el esparadrago para los pezones era de salir por si corremos pero esto es todo lo de la natación vamos a pasar al siguiente lado al de la bici vale pues muy simple en la bici tenemos la bici que bueno está guardado pero la llevaremos y guardar una maleta rígida que ya os la enseñaré casco casco llevaremos el aero porque porque creo va a hacer viento y se hace viento el aero no lo vamos a notar lo vamos a notar y nos va a ir bien el aero es este es un cat light de toda la vida no es ni un casco súper yo que sé está bastante tuneado como lo podéis ver como siempre y bueno es un casco aero simplemente pues para coger la posición y que el viento en vez de que te pase por dentro te va a saltar problema de los cascos aero que no transpiran casi entonces es una putada porque si así hiciera calor como nos hizo por ejemplo la norma de barcelona puedes deshidratarte y es una situación muy fea pero bueno no tiene que por qué darse el caso también gafas de sol porque nunca se sabe gafas de sol también hay que llevarlas en un principio tenemos la del casco pero no sería la primera persona que conozco que se le rompe las gafas del casco y no tiene gafas de sol normales y eso seguro que hacer la bici lloviendo o con sol o con viento en la cara eso molesta muchísimo entonces gafas de sol no las llevamos seguimos zapatillas de bici que llevaremos la boat ranger de boa pero bueno unas zapatillas muy muy normalitas no tiene ningún misterio luego llevaremos también llaves multiusos ya sabéis que bueno que aquí no tenemos asistencia o sea lo único que puede ayudar es mi amigo y no tiene ni idea de bici o sea tiene menos idea que yo entonces no tenemos ni idea los dos o sea como como no como no sean cuatro cosas básicas cambiar la cámara y tres tonterías lo tengo complicado pero bueno en principio tenemos la salen por si se nos afloja un acople se nos afloja cualquier cosa que podamos arreglarlo y no pesa nada tampoco que llevaremos también aquí no tenemos pero llevamos dos cámaras de repuesto en verdad 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 habría que llevarse incluso tres porque tú dices hombre pero vas a pinchar tres veces y sí sí que cuesta una cámara 34 euros ya que está llévate cuatro se hace falta de cámaras la guardas en el coche y ya está no hace falta allí es encima si llevaremos cámaras cinta porta dorsal porque cuando salimos de la natación hay que llevarse ya la cinta que donde llevaremos el dorsal colgado aquí y este este tipo de cosas también se han visto ya entráis y eso sí que se lleva porque la bici lo llevas en la parte trasera y luego corriendo la parte delantera más cosas bidón ya llevaremos un bidón citó aparte los bidones de la bici porque el bidón este es muy interesante ir bebiendo los días anteriores bastante isotónico que nos meteremos nuevamente el hidrixir de oversteam pero bueno ya tengo otro vídeo pensado para hacer el vídeo alimentación que se nos va a ir este vídeo un montón que llamamos más cosas llevamos también guantes y manguitos porque bueno evidentemente haremos los calcetines lo llevaremos los juegos porque luego se corre la maratón trail llevaremos lo que son manguitos poco por si hiciera mucho frío pues fuésemos sentir antes son manga corta pues pondríamos los manguitos luego llevamos unos lo que son unos a la mesa el nombre bueno que son para las zapatillas en como una especie de corta viento y por si lloviese y tal pues pues la protege un poco para que no te mojes el pie y unos guantes muy finos que no creo que los utilicemos pero bueno nos servirían para la parte de la bici para la parte de correr y luego simplemente ya lo que llevaríamos es un corta vientos un corta vientos muy fino simplemente por si tuviésemos un poco de frío y tal como pues se lo pone y te quita ese frío está bastante bien pero te digo en el principio esto no llevamos porque ya que tenemos que facturar la maleta la maleta está todo chatocha tuneada con pegatinas chulas ya las que tenemos que facturar pues lo metemos en lo que vale parte de correr maratón trae ojo aquí ya tenemos lo que yo tengo puesto más lo que luego nos obliga la organización que nos obliga tela porque se va por sitios jodido ya estamos en altura es más complicado entonces ha metido varias cosas en principio yo tengo apuntado las cosas que veis aquí en un principio como no sabemos cómo va a ser muy bien el terreno en un principio es un terreno graso o sea podemos encontrar un terreno como como nos hemos encontrado cgama así que las mutan pueden ser que vengan pero es verdad que hay algunos cachos que son de asfalto y hay que decir que a lo mejor cuando yo lleve ya 10 11 o 12 horas de carrera aunque sea un sitio horrible igual voy medio pájaro andando entonces igual llevar unas zapatillas que sean muy grasas pues no lo sé sabe entonces me llevaré las dos me llevaré las hierro por si que se se corre un poco más y las mutan por si se hacen muy muy mal tiempo luego nos llevamos un impermeable 20.000 el montane mínimos 20.000 de transpiridad 20.000 de columna de agua luego lo llevaremos unas lo que es una unas perneras por si fuésemos muy jodidos o para recuperar cinturón armax y ahora os cuento el resto el resto ahora lo cuento porque la organización nos pide una barbaridad como si fuésemos a utmv mirad 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 que lo tengo todo mirad de todo esto todo es lo que ve que son cuarenta y pico páginas es el race book en triatlón te dan lo que es el race book que es como la guía del corredor para que me entendáis o la guía del triatleta en este caso entonces nos piden una barbaridad nos piden la chaqueta impermeable que estaba claro que vamos a traer a llevar nos piden obligatorio una gorra y unos guantes entonces tenemos ya los guantes de que usarían para la bici y la gorra que nos han dado un cegamez corre que es un buen ligerito luego que más nos piden nos piden ropa térmica adicional ya se refiere a una parte larga como un polar de camiseta que nos llevaremos esta joko que ya sabéis que es súper espesita de manga larga luego nos piden el kit básico porque de ayuda que bueno tenemos aquí un topión y que unas vendas unos guantes unos compes y nantium bueno tenemos un poco de todo porque porque los últimos 15 kilómetros son tan jodidos que nos obligan a correr con nuestro compañero entonces uno de los dos tendrá que llevar ese kit hombre yo creo que mi amigo se lo haré llevar porque yo estaré más cascado llevaré ya 30 kilómetros corriendo casi y llevaré yo que sé la barbaridad de horas encima entonces eso se lo haré llevar a él creo en lo que hay que más nos piden nos piden si nos piden parte cubierta el cuerpo impermeable con capucha entonces a qué se refiere se tiene una parte impermeable encima que ya hemos dicho tenemos el 20.000 y la parte inferior entonces llevaremos estos ray light que son impermeables pantalón largo y llevaremos ya que no lo piden dos calienta manos ve y calienta pies eso lo que hace es tú lo abres es que se calienta lo metes dentro del calcetín y lo metes dentro de los guantes y eso te calienta que es flipante yo creo que todo esto es una exageración pero oye si hay que llevarlo y no lo piden pues lo llevaremos sin problema vale pues en principio esto es todo el material luego pues bueno yo tengo algunas cositas como por ejemplo las cintas no dices julio porque te ha llevado una cinta y te ha llevado unas tijeras pues mira y unas gridas pues principalmente porque me conozco y sé que por ejemplo las barritas y cosas así donde van muy bien guardarlas es coges el rollo de cinta lo pasas por donde está el el chasis digamos no me sale la palabra estoy espesito lo siento el chasis de la bici y tú pones las barritas entonces tú vas acoplado así un y coges aquí rompes la cinta coge la barrita te la comes y ya te guardas el plástico entonces claro eso va muy bien porque tres son las barritas y más o menos lo vas calculando y va muy bien entonces me llevo estas cositas nada estos chavales es todo el material ya se me ha ido el vídeo hace 15 minutos y intenta hablar lo más rápido posible nada ahora os enseño luego en otro vídeo la nutrición y nada y luego yo os enseñaré la bici como la desmonte y todo tenéis una pregunta por el lado abajo nada chavales seguimos a tope no podemos físicamente aún pero mentalmente estamos súper motivados